¿Dónde deben utilizarse los combustibles renovables? Para 2040, los nuevos procesos y materias primas permitirán un crecimiento sustancial de la producción mundial de combustibles renovables. Alcanzarían el equivalente a más de 1.000 megatones de petróleo. Algunas de estas nuevas materias primas son los residuos agrícolas y forestales, otros materiales celulósicos y los residuos sólidos municipales. En la actualidad, la demanda mundial de energía para todos los medios de transporte es equivalente a 2.668 megatones de petróleo. Al ampliar la base de materias primas, los combustibles renovables podrían suplir todos los combustibles fósiles de aviación y marinos, así como sustituir una cantidad sustancial de combustibles fósiles en el transporte por carretera. Está claro, el cambio está en las energías renovables. El futuro es renovable.